En este programa nos encanta resaltar los empresarios con valores. Hoy les vamos a hablar sobre Jaime Pérez Monsalve, una historia muy linda contada en la voz de su familia. Creo que un elemento importante para destacar de la historia de vida de mi papá, de su proyecto de vida, fue siempre haber planteado su negocio, su empresa, desde un elemento importante como es el valor de la confianza. En la época en que mi papá creó su negocio, el Palacio del Villar, más que documentos, más que contratos, para él era fundamental creer en la persona. A nuestro negocio, al negocio de mi papá, se acercaron siempre campesinos, se acercaron personas necesitadas de pueblos, de veredas, de corregimientos, de otros departamentos, y para mi papá simplemente el nombre, ver que la persona necesitaba iniciar su negocio, cómo poder comprar un villar para poder montar el primer saloncito de villares. Todo eso lo basó en un principio fundamental, hay que creer y hay que confiar en la gente. Normalmente les hacía firmar los documentos de un contrato o de unas letras, pero uno siempre le escuchaba decir, hay que ayudarle a la gente, hay que servirle a la gente. Uno de esos principios que para él fue siempre muy importante fue la atención al cliente, no solamente basado en venderle un producto, sino en conocerlo, hacerle la entrega puntual de la mercancía, todo basado en el valor de la palabra. Aún seguimos trabajando con esos principios, con esos valores, y a nivel familiar los hemos convertido en que los principios y los valores del servicio, de la responsabilidad, de la seriedad, de la honestidad, no son negociables bajo ningún punto de vista. Dentro de todo este proceso me ha tocado llevar al negocio que fue creado como comerciante particular ya a un nivel más alto, que es el de dar cumplimiento a todos los requerimientos de índole legal y tributario, que es el proceso de formalización que todos los que hemos construido empresa en algún momento nos ha tocado empezar a asumir. Recuerdo que con él aprendimos a trabajar y tal vez fue la enseñanza principal de vida. Esos primeros trabajos, esas primeras aproximaciones al quehacer diario, al tener alguna responsabilidad. Recuerdo que cuando en mi época de estudiante le daban a uno la mesada para sostenerse y se acababa el colegio y se acababa la mesada. Entonces, mi papá le decía a mi hijo, vamos para la oficina, vamos para el negocio o venga, ayúdeme a hacer inventario de lo que tenemos. Y con eso él nos iba dando pequeñas responsabilidades y pequeñas aproximaciones a ese valor, a ese valor del trabajo. Mis hermanos contaban hace poco, muchas veces saliendo del negocio, nos encontrábamos con un cliente y ya íbamos para la casa y el cliente decía, don Jaime, ya cerró el negocio. Sí, pero venga, camine, nos devolvemos, yo lo atiendo. Y esos valores del servicio al cliente, de la cercanía con el cliente, son pequeños valores empresariales que muchas veces en el mundo moderno se han perdido por completo. Gracias a estas personas por darnos su testimonio y así conocer más de cerca la historia de Jaime Pérez Monsalve, un empresario ejemplar. Estes negocios en tu mundo, inspiración para la acción.